Saludos a todos los amigos, soy el Dr. Ardiel desde España, traigo un nuevo vídeo en el día de hoy y queremos comenzar una serie de vídeos relacionados con los poetas matanceros del siglo XIX. Es realmente una serie difícil, ya que si por algo es conocida Matanza es precisamente por la gran cantidad de escritores y poetas que vieron la luz en esa bella ciudad de Matanzas en el siglo XIX y no solo por los naturales de Matanzas sino también por muchos otros que no fueron matanceros de nacimiento pero que llegaron a Matanzas y tomaron de esa mística, de esa majestuosidad de la ciudad que es capaz de inspirar a poetas, escritores, pintores y artistas y dejaron su impronta también en la ciudad de Matanzas. La poesía cubana como en Matanzas también en sentido general, en especial la poesía, tuvo tres movimientos fundamentales en el siglo XIX. El periodo neoclásico que venía desde finales del siglo XVIII que surgió como un movimiento que puso fin al barroco es un movimiento que sobre todo en España comienza con el advenimiento de los Borbones en España y el periodo llamado de la Ilustración. Como una forma de terminar con el barroco pues comienza el periodo neoclásico y se ve también su influencia en la literatura y en la poesía. En el caso de Cuba, su representante fundamental fue Manuel de Sequeira aunque en el caso de Matanzas creo que la poesía de Domingo del Monte puede ser encuadrada dentro de este movimiento así como otros escritores y poetas matanceros de esas primeras décadas del siglo XIX muy poco estudiados como Ambrosio José García o José M. Casal por poner solo dos ejemplos. Luego viene un periodo que es un periodo maravilloso dentro de la poesía en Matanzas y en Cuba en general que es el Romanticismo. Y bueno, la figura cumbre del Romanticismo en Cuba es José María Heredia, poeta santiaguero pero que casualmente se va a Matanzas y gran parte de su obra la escribe en la Atenas de Cuba. Y en Matanzas pues su representante fundamental del Romanticismo por supuesto que es José Jacinto Milanés pero también poetas como Manzano, como Plácido, poetas matanceros también se enmarcan dentro de este movimiento y muchos otros en todo el país. Es el Trudy Gómez de Avellaneda, la camagüeyana que también se fue a vivir a Matanzas. Son ejemplos de grandes poetas. Y luego el tercer movimiento del siglo XIX es el Modernismo que tiene en José Martí su figura más importante y también por supuesto la figura de Julián del Casal. En el caso de Matanzas también tuvo poetas modernistas y creo que los más conocidos fueron los hermanos Felipe y Carlos Urbach que fueron de la mano, su mentor fue nada más y nada menos que Bonifacio Virni considerado como uno de los primeros o el primero poeta nacional de Cuba. Estos son en síntesis, no en sentido general, lo que significó la poesía del siglo XIX. Y en el caso de Matanzas, pues ya hemos hablado de algunos de ellos pero también podemos citar los nombres de Pedro José Guiteras excelente poeta del caso de Emilio Blanchet y muchos otros que trataremos de hablar en esta serie de vídeos sobre la poesía matancera del siglo XIX. Bueno, esto comienza ahora y espero que si no te has suscrito que te suscribas para que puedas ver todos estos vídeos sobre la Atenas de Cuba que estamos subiendo a YouTube. Un saludo, adiós.